Primero, te decía, no hay que pedir disculpas de nada, lo que se han mostrado son muchos. Luego, la presidenta, digamos, tiene el derecho a estar molesta, incómoda, como quieras llamarlo, pero no va a los hechos. Y los hechos, es verdad, es que su hermano se mueve con personas que apoyaron la campaña de ella y que están juntos con alcaldes, con un alcalde por lo menos que recibe dinero luego de tener una reunión con el señor Boluarte, sea en su cumpleaños o en otro momento, porque además el mismo alcalde ha aceptado que hubo otras reuniones con el señor Boluarte. Eduardo Quispe, periodista de Cuarto Poder, que reveló las reuniones de Nicanor Boluarte y hermanito de la genocida Dina Boluarte con proveedores del Estado y autoridades, le respondió a Dina la asesina, quien salió en defensa de su querido hermano porque él puede reunirse con quien se dé la gana. Y dejó en claro que no tiene que pedirle disculpas por nada porque solo se ha dedicado a mostrar los hechos en los que está involucrado al hermano de la presidenta. Y es que a pesar de estar molesta, Dina la asesina tiene que ir a los hechos, y eso es que su querido hermano se mueve con personas que apoyaron su campaña, que se junta con al menos un alcalde que recibe dinero luego de reunirse con él. Para el periodista de Cuarto Poder, lo importante de todo lo que dijo la genocida para defender a Nicanor es que éste sabrá defenderse ante el Ministerio Público, pues al parecer la Fiscalía sí abriría una investigación por este caso, la misma que sería realizada por el equipo especial que investiga el poder, el mismo equipo que investigó el presidente Pedro Castillo. A continuación te mostramos el video. La presidenta ha hablado hoy, pero antes, para entrar en materia, si me lo permites, vamos a ver un extracto del reportaje de anoche para ir atacando punto por punto y hablar punto por punto de lo que se menciona allí y se ha revelado anoche en Cuarto Poder. El 18 de octubre de este año fue el cumpleaños de Nicanor Boluarte. Cumplió 64 años e invitó a sus buenos amigos temprano por la mañana. El primero en llegar fue Víctor Hugo Torres. Le siguió el encargado de la movilidad Walter Ugartenina, quien tenía una bolsa turquesa en la mano. Detrás de él, con camisa negra, está Jorge Chingay, el hermano del cuestionado prefecto de Cajamarca que lleva un regalo en una bolsa negra. El hombre que le sigue de camisa manga larga y pantalón beige se llama Nixon Hoyos Gallardo. Es el joven alcalde de 31 años del lejano y pequeño distrito cajamarquino de Nanchoc, ubicado en la provincia de San Miguel. Esta reunión y sobre todo la presencia del alcalde no tendría mayor relevancia si no fuera porque nueve días después de esa reunión, el distrito de Nanchoc, que tiene cerca de 1.400 habitantes, recibió cerca de 20 millones de soles provenientes de las arcas del estado. La cifra llama la atención porque en el mismo decreto publicado en el peruano el 27 de octubre pasado, se logra ver que distritos muchos más grandes y con más habitantes reciben menos presupuesto. La Unidad de Investigación de América viajó hasta la provincia cajamarquina de San Miguel, donde se encuentra el distrito de Nanchoc, para buscar la declaración del joven alcalde Nixon Hoyos. ¿Cuántas veces se ha reunido el señor Nicanor? Jorge Chingay no quiso hablar más. Cuando se iba apareció entre sus familiares su hermano Antonino, quien también estuvo presente en la fiesta de cumpleaños de Nicanor. ¿Conoce al señor Nino Ugarte? ¿Se ha reunido con él? Antonino no responde porque se ha reunido muchas veces con Nicanor Boluarte y porque conoce muy bien a su hombre de confianza, Walter Ugarte Nina. Lo grabamos conversando afuera de la Virena, en San Luis, durante uno de los días de seguimiento. Que nos hacen recordar un pasado... Nos hacen recordar, sí, a Zarratea. Básicamente, eso es lo que se ha podido ver anoche. A ver, Eduardo, gracias nuevamente por venir. Gracias a ti. Este ha sido un trabajo de nueve meses. Correcto. No ha sido una cosa que de la noche a la mañana se les ocurrió hacer. Y entiendo, primero el caso de este alcalde, este joven alcalde, que a su vez tiene un hermano. Hay todo un tinglado allí. Y, ¿cuál es el grupo de Nicanor Boluarte? ¿Hasta dónde ha logrado extender sus redes para ti? Nicanor Boluarte tiene, por lo menos, dos o tres personas de mucha confianza. Una de esas personas es el señor Ugarte Nina, o Walter Ugarte Nina, que es quien conduce el carro que usa el señor Nicanor Boluarte y que lo grabamos usando, que es de un proveedor. Él es una persona que, por informaciones que justo hoy recogía de algunas fuentes, son personas que han estado cercanas, por ejemplo, al IPD. ¿No? ¿Ah, sí? Son, ni aparte del señor Ugarte, ha participado en la campaña. Y es una vieja relación, según las fuentes. La otra persona es el señor Victor Hugo Torres Merino. También está con varias fotografías en la campaña. Incluso leí una fotografía donde está con el señor Nicanor, en Pampas de la Quínoa, cuando el señor Castillo juramenta con un presidente. Ellos son, en verdad, dos personas fundamentales en el actuar de lo que hemos registrado del señor Boluarte. Claro. Ellos. Y el joven alcalde consigue un presupuesto mucho mayor. Creo que dupico. Teniendo en cuenta la cantidad de habitantes que tiene, que son 1.450, me parece, contra Chota y contra otra región que no tengo ahorita a la vida. San Bernardino. Sí, exactamente. La diferencia es abismal. La diferencia es abismal. San Bernardino recibió 10 millones, tiene 5.000 habitantes. Chota, 10 millones, 150.000 personas. Este distrito nancho, 1.400 habitantes. Correcto. ¿No? Me hace acordar a la hija cuñada de Pedro. Te hace acordar mucho a Anguía, imagino. Claro. ¿Acaso a Anguía? ¿No? Claro. Bueno, y este grupo de personas de Nicanor Boluarte, para llegar al alcalde Hoyos, es fundamental en ese camino los hermanos chingados. Ajá. Eso es, digamos, lo que nosotros hemos establecido. A ver. Es importante porque el señor Hoyos, el alcalde joven, es amigo, paisano de los hermanos chingados. Y él ha admitido que uno de los chingáis, Jorge Chingay, le presenta a Nicanor Boluarte. Entonces, el enlace, el puente entre Nicanor Boluarte y el alcalde, son los hermanos chingados. La presidenta se ha referido a tu reportaje y lo ha hecho en los términos más desafortunados que un gobernante lo puede hacer, ¿no? Adelantando ya un juicio, ¿no? Adelantando ya que aquí se ha sembrado una mentira, ¿no? Y que vas a tener que pedir, vas a tener que pedir perdón por lo que has hecho, Eduardo, tú. Evidentemente estoy hablando en sornos. Vamos a ver y oír a la presidenta y luego lo comentamos. ¿Te parece? A ver, adelante. Anoche, en un medio de televisión, tocaron el nombre de uno de mí, de mi familia, que dice, lo vienen siguiendo desde marzo hasta hace unos días. Yo supongo que lo siguen siguiendo. ¿Qué han encontrado desde marzo hasta hace unos días? Que lo han visitado en el día de su cumpleaños. La persona, el familiar a quien mencionaron anoche, no trabaja para el Estado. Y él está en su total libertad de recibir, discúlpenme el término criollo, a quien se le pegue la gana. Es su cumpleaños. Lo raro sería que en ese cumpleaños se pactara cosas ilícitas. Situación que no ha sucedido. Han querido deslizar que un alcalde y sus 20 millones que se investigue. Para eso está el Ministerio Público. Mi hermano se sabrá defender ante el Ministerio Público sobre esa infamia que anoche le han querido inventar. Somos una familia muy respetuosa y muy digna. Que lo que tenemos es producto de nuestro trabajo, del sudor de nuestra frente. Eso nos enseñó papá Nicanor y mamá Ercilia. Y con el tiempo se sabrá. Y aquella noticia tendenciosa. Esperemos que sepa pedir disculpas alguna vez la prensa. Aprende a pedir disculpas cuando manchan honras de personas de siempre. Tendenciosa, manchar honras, pedir perdón. Primero no hay que pedir disculpas de nada. Primero te decía no hay que pedir disculpas de nada. Lo que se ha mostrado son muchos. Luego la Presidenta, digamos, tiene el derecho a estar molesta, incómoda, como quieras llamarlo. Pero no va a los hechos. Y los hechos es verdad que su hermano se mueve con personas que apoyaron campaña de ella. Y que están juntos con alcaldes, con un alcalde por lo menos que recibe dinero luego de tener una reunión con el señor Boluarte. Sea en su cumpleaños o en otro momento, porque además el mismo alcalde ha aceptado que hubo otras reuniones con Nicanor Boluarte. Entonces, digamos, el cumpleaños es el momento que se registró. Pero otras reuniones entre el alcalde y el señor Boluarte hubieron y lo aceptó el mismo alcalde. Entonces, digamos, la Presidenta puede molestar, detener un discurso, etcétera, pero que vaya a los hechos. Y los hechos es que la gente que la apoyó en su campaña está metida en esta historia que es por lo menos auspuchosa. Y ha dicho algo que es importante, que le podría dar un adelanto. Y ha dicho que su hermano sabrá defenderse entre el Ministerio Público. Y la verdad creo que eso es lo más valioso de todo lo que ha dicho y lo más serio. Y lo que yo he podido recoger hoy por la tarde, un trascendido que se debe concretar mañana, entiendo. Es que la Fiscalía sí va a abrir una investigación y le va a tocar hacer la investigación al equipo especial que investiga el poder. El mismo equipo que investigó a Pedro. Eso tendría que confirmarse. Ese es un dato que tiene que confirmarse. Un próximo, lo has podido obtener de una... Lo cual es una noticia buena. Porque, digamos, la Presidenta tiene que entender algo para que se calme también. Esto es el juego democrático. Ella está en el poder, ella es Presidenta, nosotros somos periodistas, presentamos hechos. Y la Fiscalía se encarga de su trabajo. Eso es la democracia. Ella no tiene, creo yo, por qué incomodarse. Se puede entender, pero que vaya a los hechos. Digamos, más allá del discurso del papá, de la mamá, de su educación, etc. Eso es poco relevante. Entonces, en condiciones de asegurar, anticipar, que la fiscal Barreto, del equipo especial contra la corrupción en el poder, es quien va a investigar este caso. Ese es el trascendido que yo tengo. Ya. Eso es lo que yo te puedo decir. Es un trascendido que yo tengo. Y que se debería de concretar. Ahora, es, digamos, digno de resaltar, y por lo menos de anotar, que lo que la Presidenta hace en su discurso, no es solamente enfurecerse y molestarse, que bueno, vaya usted, vaya y pase. Pero ahí, desde el poder, desde el cargo más importante, más alto en la nación, ya da por sentado que tú has, o que Cuarto Poder, ha sembrado una mentira. Entonces, ella parte de la premisa, miren, mi papá y mi mamá, cómo nos han criado, cómo se les ocurre meterse con mi hermano. Pero hay también una insidia en el sentido de decir, no, ustedes han mentido, son unos mentirosos. Es un discurso. Digamos, no nos afecta, no nos toca. No es una mentira también. Y no es una mentira. Entonces, es un discurso político. Como digo, de la Presidenta. Claro. Es una mentira de la Presidenta para salir del paso. Es un paso político luego de una denuncia periodística. Por eso te digo, nosotros no tenemos por qué disculparnos de nada. Se trata con respeto, se trata con todas las personas que responden buscar. Y ese es nuestro trabajo. Punto. Que la Presidenta discuta, sugiero yo, los... Y los sentidos están mostrados. O sea, no es tanto eso de que se reúna con quien le pegue la gana. Esa es una cuestión, creo yo, que ya la ciudadanía lo interpretará de alguna manera. Claro, porque sí, él puede reunirse con quien le pegue la gana, más aún en su cumpleaños, ¿no? Donde se concreta una de las citas. Bajo esa lógica, bajo esa lógica, digamos, puede avalaría el caso Zarratea, que también presenta en el Senado. Después, el presidente podría reunirse con cualquier persona, la familia, el presidente con cualquier persona. Acá hay hechos concretos y sobre eso ella debería responder. Qué bueno que lo mencionas porque ella cuando hace el descargo, por cierto, dice... Este no es el gobierno anterior. ¿Qué anterior? ¿Cuál es el gobierno anterior? A ver, cuando estos señores que se han visto favorecidos, ¿a qué campaña contribuían? ¿A qué campaña era la que apoyaban? Ella, digamos, siempre hace un desastre de un lado a otro, ¿no? Claro, y todas estas personas apoyaron la campaña de Perú Libre, la apoyaron a ella directamente. Son las que están conformando, la apoyaron a ella directamente. Incluso el señor Jorge Chingay, uno de los hermanos, que es quien le presenta a Nicanor Boluarte, el alcalde, también la apoyó en la campaña. Hay fotos con ella, tenemos información que ha habido viajes incluso juntos. Entonces, ella tiene que responder sobre eso, sobre la gente que ella conoce y que está involucrada en este caso. Lo demás es, como digo, un discurso. Eduardo Quispe es reportero de Cuarto Poder y ha estado con nosotros esta noche. Gracias, Eduardo. Un gusto, como siempre, tenerte por aquí. Y muy, muy revelador el reporte. Quería agregar algo, si me permite. Sí. Este es un trabajo de la Unidad de Investigación junto con Cuarto Poder. Es un trabajo de muchos meses. Y yo quisiera hacer una mención especial a dos compañeros de la Unidad de Investigación, a Marlene Tupimango y a Agustín Chávez. Son las personas que registraron cada detalle que hemos visto el día de ayer. Y ha sido un extraordinario trabajo que han hecho y es parte de un trabajo muy bonito. Saludamos, por cierto, el trabajo de todo el equipo, de todo el equipo de América Televisión y Canal N. ¿Y tú? ¿Qué opinas de las declaraciones del periodista de Cuarto Poder? ¿Crees que Nicanor Boluarte sí se ponga a disposición del Ministerio Público? Déjanos tu opinión en los comentarios y comparte este video para ayudarnos a que esta información llegue a más personas. ¿Qué opinas de la Unidad de Investigación? ¿Qué opinas de la Unidad de Investigación?